Hola, ¿qué tal? Buen jueves, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de esta tarde. El reinicio de la producción de Mazda depende de que se restablezca el suministro de gas natural. Personal de la empresa ubicada en Salamanca confirmó que a consecuencia de la escasez de gas, se detuvo la producción para este jueves y viernes, esperando retomar sus actividades el sábado. El paro técnico inició en el segundo turno del miércoles. La polémica que generó su llegada a la Procuraduría General de Derechos Humanos quedó atrás. Vicente Esqueda Méndez asegura que los hechos hablarán por su trabajo. A dos meses y dos días de ser el titular del organismo encargado de defender a los ciudadanos, su proyecto gira en torno de la prevención, educación y una apuesta por lo digital. Aunque asegura que Guanajuato no atraviesa por una crisis de derechos humanos porque las autoridades aceptan las recomendaciones cuando han cometido alguna falta. Seguirá vigilante de que nadie tenga que atravesar por ningún proceso. Desde la recta final de 2020, el desabasto de medicamentos se ha ido recrudeciendo a falta de sustancias precursoras para su fabricación. Así lo advirtió el presidente de la Unión de Propietarios de Farmacias Independientes en León, Moisés Gaona Silva. Según explicó, el 80% de la oferta de medicamentos en el país viene de laboratorios mexicanos y el otro 20% son productores extranjeros que no tenían registro o permiso de importación. Moisés Gaona expuso que desde diciembre las 104 farmacias afiliadas a la Unión han registrado escasez de vitamina D, antigripales, losatran, ibuprofeno y paracetamol. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales. Y más tarde ve el bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.